La Nacera, La Nacera 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 Echa la pena, la pena, salte Echa la pena, la pena, salte Echa la pena, la pena, salte Tú me lo escuches, el niño le tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este Yo me la tomo a ver con el este ¡Gracias!